que quiero que aprendáis, ¿vale? Los límites finitos en el infinito, los límites infinitos en el infinito, y los límites finitos, ¿vale? Las definiciones ya las había puesto aquí abajo, ¿vale? Así que las volvéis a ver, y si tenéis alguna duda, pues me lo decís, ¿vale? ¿Cómo se puede... ¿Cómo se puede emplear la definición para... para calcular un límite? Bueno, por favor, por ejemplo, nos dicen que demostremos que efectivamente el límite de una función, pues es... algo, ¿vale? Es un número real. Por ejemplo, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende hacia 3, de x al cuadrado, es 9. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, el resultado que tenemos aquí es, o la definición, mejor dicho, es, una función es continua en un punto, si solamente sí, existe tanto el límite lateral izquierdo como el derecho de esa función fdx, y además ese límite va a coincidir con la función en ese punto, ¿vale? Que estamos viendo. Y así ya nos evitamos el comprobarlo, el calcularlo mediante la definición exilón recto, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentarlo, intentar demostrar que este límite es en efecto 9. Pero lo vamos a demostrar utilizando la definición del límite finito, del límite finito, ¿vale? Es decir, en términos, exilón delta. Bueno, pues vamos a tomar un exilón mayor que cero. ¿Vale? Tenemos que empezar así. Para todo exilón queremos ver algo. Luego empezamos con sea exilón mayor que cero. Entonces, lo que queremos es, queremos encontrar un delta mayor que cero de tal manera que, de tal manera que, si el módulo de x menos 3 es menor que delta, entonces, entonces, el módulo de x cuadrado menos 9 es menor que epsi. Ya, pero es que el módulo de x cuadrado menos 9, x cuadrado menos 9, son, es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto va a ser módulo de x menos 3 por x más 3 por x más 3. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, pues ahora decimos que épsilon es mayor que módulo de x menos 3 por x más 3. ¿Vale? Pero, el módulo de un producto, pues es el producto de los módulos. Así que esto va a ser módulo de x menos 3 por el módulo de x más 3. ¿Vale? Y entonces, ¿ahora qué es lo que podemos hacer? Digo, bueno, pues ahora lo que queremos es escoger un delta de tal manera que se tenga esto. bueno, pues vamos a despejar x menos 3. Y si épsilon es mayor que esta cantidad, pues el módulo de x menos 3 será menor que épsilon partido por el módulo de x más 3. la pregunta es ¿podrá ser esto un posible delta de tal manera que se tenga eso? La respuesta es que sí. ¿Y por qué? Porque solamente lo único que estamos pidiendo es que efectivamente este delta sea mayor que 0. Pero es que épsilon le estamos cogiendo mayor que 0. No solamente eso, sino que además el módulo de todo número real es mayor que 0. Entonces ya se tiene esto. Esto puede ser nuestro delta que estamos buscando. Y entonces, si este es el delta que estamos buscando, lo que se va a tener aquí es que x cuadrado menos 9 vale, x cuadrado menos 9 va a ser igual a x menos 3 por x más 3 pero estamos diciendo que x menos 3 que el módulo de x menos 3 es menor estricto que épsilon partido por el módulo de x más 3 por el módulo de x más 3. ¿Y qué pasa con el módulo de x más 3? Pues que esto y esto se cancela. Entonces lo que estamos teniendo es que el módulo de x cuadrado menos 9 es menor que épsilon y por lo tanto se tiene esto. Lo que estamos obteniendo aquí es un radio para este entorno. Y con haber encontrado este delta ya hemos terminado. Hemos demostrado que el límite cuando x tiende hacia 3 de x al cuadrado es 9. Bueno, os dejo para vosotros que me demostréis esto. ¿Vale? Con la definición de límite es decir en términos de épsilon delta como hemos hecho ahí pues que me demostréis por la definición que el límite cuando x tiende hacia 5 de x al cuadrado es 25. Y ya vemos lo que va pasando. Si hacemos a la función f de x igual a x cuadrado f de 5 lo que tenemos es 25 ya, sí, claro. Pero queremos estudiarlo a partir de la definición es decir coger entornos adecuados del punto 5 y del punto 25. O sea y de la de del entorno de 25. ¿Vale? Bueno, pues está visto. Bueno, pues ahora vamos a ver qué convenios se van a utilizar a la hora de operar con constantes y entre constantes y constantes arbitrariamente grandes que son los que ponemos como el símbolo de infinito y menos infinito. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo primero que vamos a ver es si nosotros tenemos dos constantes k y p reales la suma ya sabemos que nos va a dar otra constante l si k y p y l son números reales claro la suma de dos números reales es otro número real al ser r un cuerpo esto ya estaba visto desde vídeos anteriores ¿vale? vídeos anteriores según bueno por ejemplo 5 más 3 pues es 8 4 con 5 más 7 con 25 pues son 11 con 75 etcétera 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 ¿vale? cualquiera de pi más e o pi más fi o pi más fi o pi más e o pi más epsilon con epsilon mayor que 0 etcétera ¿vale? o menos 3 menos 4 o menos pi menos e etcétera luego tenemos lo segundo ¿qué pasa si estamos sumando un número real con un número arbitrariamente grande o arbitrariamente pequeño? bueno pues que ese número va a ser o arbitrariamente grande o arbitrariamente pequeño esto es muy sencillo de ver si a lo que estamos sumando a un número arbitrariamente grande lo seguimos sumando un número arbitrariamente o sea seguimos sumando otro número pues ese número pues ese número se nos va a hacer más arbitrariamente grande todavía pero hombre más allá que el infinito pues de momento no existe nada ¿vale? y si cogemos nuestra constante negativa a hacer a un número arbitrariamente pequeño un número más arbitrariamente pequeño todavía pues sigue siendo más negativo todavía bueno pues que va a ser menos infinito la cuestión es que pasaría si k es mayor que 0 y tenemos k menos infinito pues k menos infinito sigue siendo menos infinito y ¿por qué? porque el menos infinito va a poder a todo polinomio en realidad el menos infinito va a poder a todo número al igual que el más infinito pero la cuestión es ¿qué pasará con esto? infinito menos infinito estamos diciendo que el infinito puede a todo número el más infinito y el menos infinito ¿y cuándo se enfrentan dos infinitos en este caso? bueno pues esto será nuestra primera indeterminación para los límites ¿vale? bueno obviamente si a un número arbitrariamente grande le sumamos otro número arbitrariamente grande lo que tendremos será un número arbitrariamente grande al igual ¿qué pasa con esto? menos infinito menos infinito esto va a ser menos infinito ¡ojo! ¡ojo! no es lo mismo esto que esto restar un número arbitrariamente grande de otro número arbitrar... perdón restar un número arbitrariamente pequeño de otro arbitrariamente pequeño nos va a dar un número arbitrariamente pequeño pero ojo restar un número arbitrariamente grande de otro arbitrariamente pequeño esto es lo que se conoce como una indeterminación vuelvo a decir, ¿vale? De ahí, de ahí, que tengamos que estudiar en cada momento el signo del menos infinito. No es lo mismo que haremos del más infinito, que haremos del menos infinito. Porque en algunos casos, por convenio, el cálculo es inmediato. Menos infinito menos infinito es menos infinito. Pero en otros casos, o sea, con el signo más, en este caso, pues será una indeterminación. ¿Pero qué pasa? Pues que infinito más infinito es infinito. ¿Pero y si hubiera puesto esto? Porque en ningún momento estoy poniendo esto. Si hubiéramos puesto el menos, infinito menos infinito es una indeterminación. Diréis vosotros, ah, vale, tenemos el mismo símbolo, infinito menos infinito es cero. Bueno, vamos a ver ejemplos que eso no ocurre, en los que eso no ocurre, ¿vale? Bueno, lo tercero. Otra operación que va a reinar entre los números reales. El producto. Tenemos k por infinito. Bueno, pues esto va a ser infinito si k es distinto de cero. O sea, si k es real, ¿de acuerdo? Positivo o negativo me da igual. Y k es distinto de cero. Pero ojo, mucho cuidado. Porque si k es mayor que cero, k por infinito, pues será más infinito. Y pongo el más porque hay que distinguir signos. Si no pongo ningún signo, se sobreentiende que es el más para el infinito, ¿vale? Si k es negativo, pues k por infinito es menos infinito. ¿Vale? Pero ahora las cosas van a cambiar aquí un poco. Si k es mayor que cero, k por menos infinito, pues será al contrario que esto. Será menos infinito. Aquí se sigue respetando la regla de los signos. Más por menos es menos. Y aquí, k menor que cero, pues k por menos infinito es más infinito. Aquí se sigue respetando la regla de los signos. Menos por menos es más. ¿Vale? Pero aquí estamos hablando ahora de infinito. Bueno, pues da igual. ¿Vale? Pero si k es distinto de cero. ¿Y qué pasa con esto? Cero por infinito. ¿Es cero? No. ¿Es infinito? No. ¿Qué es? Pues en algunos casos 3, en otros casos pi, en otros casos 6, en otros casos lo que sea. Pero de momento eso es una indeterminación. ¿Vale? Estas determinaciones se suelen reducir, se suelen reducir o bien operando las fracciones, si son fracciones, o bien llevándolas al caso infinito partido por infinito, que será la siguiente indeterminación que veamos. ¿Vale? O bien a las del tipo cero partido por cero, que serán las últimas indeterminaciones que veamos. ¿Vale? Ojo, mucho cuidado. Mucho cuidado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos aquí k a la infinito, a la más o menos infinito. Y entonces tenemos dos opciones. Si k es mayor que cero, si k es mayor que cero, lo que tenemos aquí es que k a la más infinito es infinito. Pero ojo, si k es distinto de uno, porque aquí si k fuera uno, uno a la infinito es otra indeterminación. Diréis, anda, uno por uno por uno por uno por uno por uno es uno. Ya claro, pero es que uno a la infinito se ha tomado como indeterminación. Vaya por Dios. ¿Vale? Estas indeterminaciones se suelen resolver con límites de este estilo. Pero esto no es el número e. Ya está. ¿Vale? O sea, todo esto se suelen resolver... Bueno, si hubiera aquí una función, pues sería esto. Bueno, el límite. Ahora vamos a pasar, obviamente, a las propiedades que os las demostraré. ¿Vale? A las propiedades de los límites. Por ejemplo, el límite de una suma, pues es la suma de los límites, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, esto si k es mayor que cero. Si k es menor que cero, si k, perdonadme, está entre cero y uno, es decir, k varía entre cero y uno, es mayor que cero, pero menor que uno, y además en su sentido estricto. ¿Vale? Pues k al infinito, al infinito, es cero. Porque si k varía entre cero y uno, uno partido por k varía, es mayor que uno. ¿Vale? Esto es bien fácil. Si k es menor que uno, uno partido por k estamos tomando inversos. Las desigualdades cambian. Y al tomar inversos en un lado de la desigualdad, hay que tomarlo en el otro. Eso sí, cambiando el sentido de la desigualdad. ¿Vale? A mayor denominador, menor es la potencia. Menor es la fracción. Y ya está. ¿Vale? Bueno, esto es lo que pasa si k está entre cero y uno y elevamos al infinito. ¿Qué pasa si elevamos al menos infinito? Pues que esto... Sería así. Y como esto es mayor que uno, pues esto será ahora infinito. Pero, si k es mayor que cero, k a la menos infinito es uno partido por k a la infinito. Y esto estaría en... y k aquí estaría entre cero y uno. Es decir, esto será cero. ¿Vale? Bueno, pues esto es... son los principales convenios. Bueno, otro. Infinito no infinito. Infinito. ¿Vale? Es muy fácil. Y bueno, ahora vamos a ver las dos indeterminaciones que nos quedan. Bueno, todavía no está todo. Todavía no está todo, porque ahora nos queda ver cocientes, ¿vale? Creo que era la sexta ya, bueno. O si no, pues lleváis la cuenta con el vídeo. Fracciones del tipo... k partido por infinito, donde k es una constante. Bueno, pues esto siempre va a ser cero. Ojo, si k es mayor que cero. Si k resulta que es infinito, infinito partido por infinito, es una indeterminación. Pero, ojo, que aquí siempre la liáis parda. Cero partido por infinito no es una indeterminación. De hecho, esto es cero. ¿Por qué? Porque cero partido por infinito se puede poner como cero por uno partido por infinito. Uno partido por infinito por convenio es cero. Porque uno es una constante mayor que cero. Entonces esto es cero por cero. ¿Qué es cero? ¿Vale? Bueno. Estos son los convenios que vamos a utilizar aquí lo que más, ¿vale? Otra de las cosas que también sabemos, de toda la vida, Dios, es que cero entre cualquier número real es cero. ¿Vale? Cero entre cualquier número real es cero. Ojo. Si a es distinto de cero. Y aquí, a la hora de estudiar límites, aquí sí que vamos a tener salvación. Si a fuera cero, estaríamos ante una indeterminación. Aquí. Que esa indeterminación se puede corregir estudiando el límite, estudiando el comportamiento de esa función en torno a punto que estamos calculando ese límite. ¿Visto? 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 Gracias por ver el video.